Las altas y bajas presiones y los fuertes vientos se mantendrán el resto de la semana a consecuencia del ingreso del Frente Frío Nº 34. Xochitl Mendoza nos cuenta más. Con un clima variado se mantiene el país. Altas y bajas temperaturas, además de fuertes vientos, es lo de la temporada. Esto según un reporte de Agustín Moreira, agrometeorólogo del Centro Humboldt. La mayor afectación que se va a presentar de fuerza de viento es desde Mateare hasta la parte de la Bahía de San Juan del Sur. Esto significa que vamos a tener fuerza de viento hasta de 88 a 92 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales que se van a estar generando en esta zona. Y en la zona también desde San Rafael del Norte hacia el área cercana a Estelí, también tendremos bastante incidencia de fuerza de viento. Esto es debido a estas corrientes de bajo nivel que están generándose en las últimas horas y que van a continuar durante el resto de la semana, incluyendo este fin de semana. Las temperaturas están también teniendo bajas temperaturas en horas del amanecer debido siempre a la influencia de alguna forma indirecta de lo que son las masas de frío que vienen bajando de la zona del norte. Tenemos el frente frío 34 en el Golfo de México con desplazamiento hacia Cuba. Eso está generando pues el desplazamiento de estas masas de frío proporcionalmente al territorio de Centroamérica y teniendo pues algunas bajas. Se espera que el frente frío número 35 y número 36 afecte al país las próximas semanas y como es costumbre la zona norte del país persisten las lluvias. En la zona del Caribe vamos a registrar bastantes precipitaciones, no tan fuertes, se mantendrán lluvias ligeras a moderadas que estarán afectando al Caribe Norte y Caribe Sur. Y en la zona del centro de Nicaragua esporádicamente entre lo que sería Ginoteca, Buaco y Matagalpa pueden haber algunas incidencias, algunas lluvias ligeras que se puedan presentar. Las enfermedades respiratorias alérgicas y virales son comunes estos meses por lo que la doctora Hazel Smith, médico general, nos brinda las siguientes recomendaciones. En relación a los cambios bruscos de temperatura que se están presentando en el país, cuando se presentan bajas temperaturas, que generalmente son por la mañana, entonces se recomienda que el paciente pues amanezca abrigado, ya que se pueden presentar enfermedades del sistema respiratorio como por ejemplo gripes, rinitis, puede producirse inclusive enfermedades de tipo viral que se pueden volver bacterianas como es la neumonía, en la que son atacados sobre todo los niños menores de 5 años y los pacientes mayores de 50 años, estamos hablando de pacientes tanto niños pequeños como adultos mayores, son los que se ven más afectados por estos cambios bruscos de temperatura. Con cámara de Julio Real, Xochitl Mendoza, Acción 10.